Hola, mi nombre es Raúl González y ya soy nitrólogo acá del Club Santa Laguna y tengo un poco más de tres años ya acá en la institución. Soy Teresa Fernanda Medina Valdez, tengo dos años en el club, un poquito más de años que estuve haciendo mis prácticas profesionales. La realidad es que siempre me gustó y sobre todo yo soy futbolero, al igual empezó desde chico y que me ha gustado comer y entender qué es lo que pasa cuando una persona se somete a un entrenamiento, a una disciplina, cambian algunas situaciones, entonces esa parte desde chico me llamó la atención. Me motivó el problema que tenemos en México de la obesidad, me motivó también la parte de que en mi familia había muchas enfermedades como diabetes, parte de obesidad y problemas del corazón. Eso fue lo que me motivó, querer ayudar en esa parte. Bien, las funciones que uno realiza en el día a día son variadas. Obviamente el día incluye desde los análisis o evaluaciones de composición corporal de los jugadores. Es importante saber cómo se encuentra un jugador para buscar su mejor forma deportiva, hablando en temas de liposidad, masa muscular, entre otros parámetros y pues bueno, todo lo que va de la mar con el tema de la alimentación, que tengan los nutrientes que necesitan. Empiezo mi día vigilando el desayuno. La cuestión es que tengan un buen aporte previo al entrenamiento, luego hago un poquito de trabajo de oficina, dietas, mediciones, etc. Luego la suplementación de todas las categorías que tengan en la mañana y después de esto la revisión de la comida, que es igual vigilar la recuperación después del entrenamiento. La realidad es que la alimentación pensarías que cambia, pero es una alimentación dirigida. Lo que tú buscas depende del momento priorizado. El objetivo es que llegue el jugador en sus mejores condiciones a la competencia, que sería un buen aporte de hidratos de carbono, suficiente balance correcto de líquidos. Entonces va de la mano y ciertos nutrientes. Va de la mano y específico en eso, a que llegue bien a la competición, que llegue listo. Bueno, lo que hacemos es educar principalmente al jugador la parte de, por ejemplo, no hacer comidas libres un día previo porque puedes enfermarte, cosas así. Es hacer una carga de carbohidratos, comidas que tengan pasta, alimentos, tortillas, tostadas, etc. Y vigilar un poquito lo que es de hidratación, vigilar el color de la orina, que se estén monitoreando su orina para decirnos cómo están, cuándo tienen que recuperar, regresarlos antes, después y fundamentalmente el descanso previo. Darles un feliz día a todos mis colegas y a la par un agradecimiento a todos los que han estado, estuvieron acá, los que ahorita están con nosotros y a mis demás colegas una felicitación en su día y a seguir trabajando para generar cambios en esta parte del deporte. Bueno, les mando a felicitar a todos los nutriólogos, es una profesión que realmente vale la pena estudiar, trabajarla, llevarla a cabo. Sí es un poco tediosa, pero la verdad es que llena bastante a todos. Felicidades.